CURRRAPADO CURRRAPADO No, se nos olvidó hacerlo Ya reprobamos, ¿verdad? Me están sacando de mis casillas, amiguitos Bueno, perdón ¿Cuál perdón, cabrón? Eres un hijo de tu puta madre Si mejor te vas a la vel... Mira, te presento a mi novia Espero no la engañes Siempre le pone el cuerno a todas Yo sería incapaz de hacerte eso Si fuéramos novios Si fuéramos, porque no somos Pero le compré un regalo a tu novia De compas, no pienses mal ¿Se le puedes dar? Sí, yo se lo doy Son chocolates en forma de corazón Y un ramo de rosas Es que no había de otra forma Y las rosas venían incluidas Ah, mira Oye, espero no te moleste Pero le compuse una canción a tu novia ¿Qué? Tranquilo, es solo para celebrar Nuestra amistad de amigos Entonces puedo escucharla Sí, claro Y dice así Deja al pendejo de mi amigo ¿Qué? Y mejor vente conmigo ¿Cómo? Esa es una canción de amigos Yo sé que no te entretiene ¿Cómo que no? Y yo muriendo por meterte el pe... ¿Ya llegaron las morrachidas? Sí Ok, déjame preparar ¿Eh? Listo ¿Qué onda, preciosas? ¿Nos besamos o qué? No se crean, es broma Si quieren es broma No les he contado cuando descubrí la cura del cáncer, ¿verdad? Bueno, fue hace dos años Yo estaba en mi casa cuando De repente me llegaron tres helicópteros Dos tanques de guerra Y dieciséis militares ¿Y qué pasó? A todos los noques Bro, ¿eres gay? No, amigo A mí me gustan las mujeres Amigo, ni una novia has tenido en toda tu vida Porque no quiero Sí, ajá Si yo quisiera Tendría veinte novias en este mismo momento Todas se mueren por mí Sí, claro Alejandra ¿Vomitó? ¿Qué? ¿Te vio y vomitó? No Ey, ¿y por qué no vas a hablarle esa de allá? Lo peor que puede pasar es que te diga que no ¿Sabes qué? Tienes razón Vamos, bro ¡Oye! ¡Qué asco! Ni siquiera se te ocurre acercarte a mi imbécil Eh, qué cagado, ¿no? Lo peor que te puede pasar es que te diga que no, ¿verdad? No mames, güey Está haciendo un pinche calorón Y tú con chamarra te pasas de pendejo No mames, Casimiro Pues tú me la pusiste, culero Quítamela Te pasaste de verga, pinche ciego Madre, no te rías Quítamela Yo no le veo lo chistoso No, pues yo menos No, pues yo menos Pinche culero, güey No mames, esto ya sude y sude Vas a ver No, lo dudo honestamente ¿Te pasaste de mamón? No podré quitarme la chamarra Pero mínimo yo sí puedo ver a mi esposa Y tú no, güey Es ok, güey Yo no podré ver a mi esposa Pero mínimo sí le puedo dedicar una puñata a la tuya Y tú no, güey Chumamón Y todavía me pones un impermeable, cabrón Ojalá lloviera Sí, ojalá yo también Ya, güey, no te enojes Ven, dame un abrazo Pinche a tu madre, güey Bebé, yo tengo que meter mi pipi a la... ¿Cómo se llama el pipi de las mujeres? Yo a la de tu mami le digo las puertas del cielo, mijo Pues tengo que meter mi pipi a las... ¿Las puertas del cielo? No, pues el vecino ha de ser San Pedro, ¿verdad, mami? Pues porque... Ya, ya, ya estuvo bueno, ya Te dije que otro día nos platicas, ¿ok? Pero, mijo, se te está olvidando algo Para tener un bebé no nomás tienes que meter tu pipi Ah, sí, para tener un bebé tienes que echarle tu lecherita adentro del pipi de tu esposa O en la boca No, no, no se puede así, papá Tiene que ser como tú le hiciste con mi mami cuando me tuvieron a mí Por eso, mijo, ¿verdad que sí se puede, vieja? Ah, este... No, papá, no se puede, nada más se puede por la... Sí se puede, sí se puede, mijo Es que no pones atención en tus clases, corazón Tienes que ser más atento Tienes que poner atención Vamos a encargar una pizza, ¿ok? Sí, porque calabazas no se me antojan Hola, amor ¿Vos estás borracho, no? Un poquito, pero solo fue una reunión de trabajo Todos éramos hombres, solo abrimos un vino y... Creo Te lo juro, mi amor, yo... ¿Qué? Es que te creo Anda a descansar Bueno Contéstame ese celular Ay, mi amor, me quieren ofrecer promoción ¡Contéstalo y ponelo en altavoz! ¿Hola? Hola, morocho hermoso Repetimos lo de ayer Mi amor, te juro que no conozco a esta chica Te lo puedo explicar, mi amor De mi casa Pero mi vida, en serio, te lo puedo explicar ¡Salí de mi cama y andate de mi casa! ¡Pero no quiero que me expliquéis nada, salí! Ay, porque siempre me pasan estas cosas a mí Y ella nunca confía en mí, nunca confía ¿Hola, amiga? Sí, amiga Se la creyó toda instinta Hoy se sale ¡Vamos! ¿Papi? ¿Qué pasó? ¿Te pasó una pregunta? Sí, obvio ¿Qué significa cazar con Z? Es cuando un hombre mata a un animal ¿Y cazar con ese? Cuando el animal se mata solo ¡Cachetes! ¿Y ahora qué quieres? Hace una hora te dije que limpies tu cuarto Ya te dije que lo voy a hacer después Hijo, hijo, hacelo ahora, por favor, obedeceme Bueno, yo lo intenté No, a mí no me hace caso tu hijo Anda, no sé qué le pasa Pero es que todo lo tengo que hacer yo Escucha y aprende ¡Ay, no! ¡Cachetes! ¡Hola, mami! Mira, justo termino de limpiar mi cuarto Eso voy a ver ¿Sí? ¡Ah, ah! O sea, acá está toda tu basura Se abobarre ¡Hijo! O no te me vas a escapar ¡Mami! Anda, limpiar tu cuarto ¡Ah, ya, ya voy! Yo voy Cuando viene tu amigo a jugar a casa ¿Qué haces aquí? Me ha invitado tu madre Mamá, ¿puedes dejar de invitar a gente sin mi permiso? Javier, invitaré a la gente que me dé la gana Que para eso es mi casa ¡Y la pago yo! Y yo también quiero jugar a consolo Pues te esperas un ratito que ahora estoy jugando yo Oye, tú no sabes que hay que compartir Oye, que me vas a bajar el nivel del juego ¡Hay que compartir! ¡A punto de disparo! ¡A punto de disparo! Oye, que te he dicho que me vas a bajar el nivel del juego ¡Jolín! ¿Has tocado mi corro? Era una broma ¡A punto de disparo! ¡A punto de disparo! ¡Oye, vale, vale! ¡Te he besado! ¡No voy! ¡Ahí va! ¡Madre mía! ¡Te has cargado el televisor de plasma de mis padres! ¡Ja, ja, ja! ¡A punto de disparo! ¡Ja, ja, ja! Cuando vas al médico porque te haces caca encima... Gonzalo, ¿verdad? No, Nacho ¡Ah, Nacho! Perdóname Muy bien, Gonzalo Pues bueno, cuéntame ¿Por qué estás aquí hoy? Cuéntale, cuéntale al doctor Venga, cuéntale Sí, eh, pues mira, es que desde hace unos días me salen como unas pequeñas manchitas en los calzoncillos Pequeñas manchitas ¡Muy bien! Mira, también te he traído unos calzoncillos para que los puedas ver Sí, sí, déjame, déjame que lo observe Vale, aquí tenemos los calzoncillos ¡Ah! Vale, sí, ya veo, ya veo las manchitas, ¿no? ¿Pero eso es peligroso o qué? No, no se preocupe, no se preocupe Mira, lo que Gonzalo deposita en su calzoncillo son restos orgánicos de, nada, de pequeñas flatulencias y demás Vamos, Nacho, que te has cagado encima Nada, déjame un segundo que lo tengo que analizar, ¿vale? ¡Ay, por favor! ¡Ay!